Hola, ¿cómo están? Yo soy Lía Mendy, o Mía, y por aquí James, y hoy vamos a estar reaccionando al Rolls Yourself de Panda Aventurero. Oigan, ustedes saben que yo tuve mi participación puntual en ese Rolls Yourself, pero todavía no lo he visto, no he visto el resultado final, no sé cómo quedó, no he visto nada, así que quiero reaccionar aquí con ustedes y verlo por primera vez para ver qué me parece y ver ese resultado final. Sin nada más que agregar, comencemos con esto ya. Ese cohete es el emoji que Panda siempre utiliza y está viendo iCarly 2008. Me encanta iCarly. Panda en adolescente. Voy a contarles la historia de un pequeño que siempre soñó ser grande, que tuvo un miedo de arriesgarse y lanzarse. Oigan, sí, me encanta la letra en esa parte porque fue la historia de un pequeño que siempre tuvo miedo de lanzarse, pero soñaba en grande, entonces eso me encanta. Vieron que era un plano como que no se detuvo, sino que pasó de la adolescente y una vez ya al Panda Grande en el canto. ¿Qué? ¿Se acuerdan de ese YouTube anterior, del YouTube viejo? Claro, o sea, eso fue hace mucho tiempo y YouTube ha evolucionado demasiado como que visualmente, pero sí, eso fue en los comienzos. Ay, Panda Grande, sus primeros videos 2015 con una cámara empezando en YouTube, me encanta. Me encanta la canción, dice ahí que se volvió un payaso y una máscara para ocultar. ¿Qué creen ustedes que querrá decir esto? Pues los rose siempre son como de los comentarios de Hey, ¿qué dice la gente? Entonces tal vez eso se le dice en la Panda mucho, no sé. La cara que no quiere mostrar. Ay, 2018, Yolo Aventuras. Claro, en 2018 fue que empecé el proyecto de Yolo Aventuras y está Panda aquí como... Subieron un video de YouTube, me encanta. Ay, yo en los comentarios de Hey. ¿Te consideras YouTuber, solo haces publicidad y recibes dinero? Das cringe. Disculpenme, pero una cosa que Panda sí sabe de series muy talentoso es actuar y también cantar. Él lo hace súper, súper bien. No sé si ustedes han visto series de Yolo Aventuras, el Magic Land y todo lo que han hecho. Ha sido espectacular una actuación de Panda, así que por favor me hacen el favor y me la respetan. Ay, no sé ustedes, pero con esa luz los ojitos de Panda se ve tan hermosos. Y me encanta como le caiga el dinero, eso es importante, que le caiga el dinero. Oigan, ese suéter me pareció demasiado top. No sé si lo vieron, es como un diseño súper diferente, como con unos peluches aquí a los lados. Me encantó esa moda. Ay, llegó el momento. Mi actuación puntual, mi actuación estelar en este rost. Ahí estoy yo con Amara. No, mentira. Mentira, Amara y yo nos llevamos súper bien. Pero, ¿saben? Les voy a contar una anécdota de ese día. Me dio mucha risa porque fue como que, tráiganse un outfit de alfombra roja. Y Amara se fue súper rockstar, así como con un conjunto de patente negro. Y yo creo que iba para una fiesta diferente. Yo iba como a otra alfombra roja porque yo me puse un vestido largo. Pero al final quedó súper chévere porque éramos como los polos opuestos. La pelea estelar. No, eso me encantó. Y miren, voy a regresar aquí un poquito, por favor. Miren mi cara en este momento. Miren, esa es mi mejor actuación. Ahí, ahí. Esta cara está para un meme. Por favor, captur a esta cara y quiero que hagan un meme con esta cara. ¿A quién le podrían mostrar esta cara? Miren, ese efecto de la revista me pareció tan espectacular. Y además es la revista Tube, nuestra revista favorita. Está así como en un estante. Y se ve como la revista en vida real, como en Harry Potter. Me encantó. El efecto quedó increíble. Y aparte, miren al lado de los Rolling Stones y otras revistas importantes chéveras. Me encantó. ¡Es maravilloso! Ay, mira, mi idea. Oigan, se dieron cuenta que Panda tiene un afiche de Bad Bunny en su cuarto. Panda, Bad Bunny, me gusta que le guste. Y esto supongo que ya es la actualidad porque es el álbum nuevo de Bad Bunny. ¿Qué? Ya va, regresamos a este momento. Panda, quiero saber qué haces tú con los zapatos sucios montados encima de la cama. No permití. No, mentira, está bien. Pero me gusta, me gusta que se ve cómodo, se ve lindo, está ahí pensando en sus ideas. Me encanta. ¡Qué lindo! Es que si el paga no puede estar cierto, no es. ¿A ver qué comentarios te dicen aquí? Inventativo Shippero para ser famoso. No sé qué opinión acerca de esto. Dejen ustedes en los comentarios algo cerca de este comentario porque no sé qué opinar. ¿Qué tipo se gana la fama usando una máscara? Déjenme criticar. Los subs de Panda son ratas. Jamás. Miren, la pandilla es un fandom espectacular. Si hay alguien de la pandilla, por favor, hágase sentir. Deje por ahí un comentario. Me gusta, me gusta como eres. Ay, miren, un mensaje de su manager. Me gusta como eres, deberías hacer música. Estoy de acuerdo con eso. Miren, ustedes no saben lo que yo he querido que Panda haga música. Desde siempre, desde que lo conozco, me parece que él es espectacular y muy talentoso. Entonces, me encanta que por fin esté haciendo su roast y creo que es un momento muy chévere porque estaba esperando con ansia que llegara este día. Ajá, ¿vieron? Panda no canta con su voz de Panda de siempre, sino que está cantando con una voz musical espectacular. A mí me encanta como le queda, y no sé a ustedes, pero a mí me encanta como canta Panda. Oigan, por cierto, si llegaste hasta aquí en el video, por favor, quiero que corras a tu TikTok y hagas este trend, porque este es el nuevo trend de el roast yourself de Panda, que es facilito a ti. Miren, es tranca, tranca, tiquititi, tiquititi. Y eso lo hicimos ahí a Mara y yo como hawaianas en esta parte de la canción. Así que, por favor, por favor, ve a hacer tu trend. Miren, yo no voy a ver esta parte porque yo no estaba ahí cuando Panda grabó eso. Pero, miren, esta partecita aquí, donde Panda está solito y está como llorando y tiene como un montón de manos alrededor, siento, pues no sé, no sé si es así, pero yo siento que probablemente tiene que ver como con ese momento difícil que él pasó, donde se sentía solito, donde está ahí así como abrazándose a sí mismo y sintiendo un montón de cosas alrededor. Siento que probablemente tiene que ver con ese momento difícil que él vivió. y no sé, pero esa parte me encantó y siento que es demasiado real y representa lo que realmente pasó. O sea, de todas las personas que lo queremos, estuvimos con él en ese momento y estoy tan orgullosa de él, de que volvió y volvió recargado como nunca. Así que, de verdad, muy feliz por ti, París. ¡Qué me encanta! Ahí lo empujaron y cayó como en la fiesta de una vez. Y miren, aquí está Ami y Hampton. ¿Qué me parece yo con algunos amigos? Miren, ahí están Mariana, Yolo, Valeria, Manuel, Pablo. Ah, y por aquí están otros amigos también, Maleja, María C, Alex, Deiri. También fina por ahí, Karam, todos disfrutando de la música de Panda. Ah, por ahí Gabo. Miren, no sé si ustedes, pero me encanta esta etapa de Panda DJ. Siento que es demasiado top y siento que es súper llamativo. Él como Panda, con su cabezota de Panda, haciendo música, creo que es demasiado top. ¡Hey! Por ahí soy yo. Por ahí estoy yo grabando, miren, 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 grabando por aquí un selfie, un TikTok, una cosa, mi momento estelar puntual. ¡Ay, Yolo Lloriana! Por favor, momento Yolo Lloriana. Por favor, Tim y Yolo Lloriana, comentario en este momento. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, me encantó, no saben lo que me encantó! ¡Van a venir cosas mejores, Nando! Yo sé que sí. Oigan, yo estuve en esta grabación, pero yo no he visto cómo quedó esta parte. Y tengo demasiada emoción porque más o menos sé lo que va a pasar, pero no sé. A ver. ¿Sabes qué son cosas mejores? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Lo dije, Nando, cosas mejores. ¿Qué? Suficiente alcohol por hoy. Nando dice suficiente alcohol por hoy. Oigan, qué shock. O sea, ¿cuándo, cuándo habían visto ustedes una cabeza de panda que se la quitaría y la se vio así en la mano? O sea, esto es un panda 2.0, un panda repotenciado, la nueva gra de panda. No lo puedo creer, está demasiado espectacular. Está demasiado top. Es increíble. Y si se fijan que es como súper electrónico, parece un robot. Y tiene luces y todo. Es demasiado espectacular. No, tengo una emoción increíble por lo que se viene. Wow. Todos en shock, obviamente. Oh, my God. Miren. 20.000, 20.000 de 10. Ese rose estuvo espectacular, me encantó. Creo que el hecho de que hayan resumido la historia de panda, de todas las cosas que ha vivido, como desde que nacieron sus sueños y sus ganas de estar en YouTube, hasta que comenzó a hacer videos, que toda la gente empezó a hacerle comentarios, tanto buenos como malos, sus momentos tristes que vivió y cómo lo superó y logró salir adelante. Ese son el video de Yolo Venturas, las otras personas que lo queremos y que estamos con él. Pues a Mara y yo, que estamos aquí también, en esa revista animada. Siento que lo tuvo todo, lo tuvo todo. Para mí, de verdad, me encantó. O sea, este plus de esa sorpresa, de tener un panda renovado y un panda 2.0, para mí lo es todo. Está espectacular. Y la canción, tengo que decir que la canción está súper top. Me encanta, siento que es súper divertida. Me encanta el ritmo, la letra es perfecta. Siento que acompaña perfecto la historia de panda desde el principio hasta ahora y de lo que quiere llegar a ser, de esa evolución de panda. No saben lo feliz que estoy, lo orgullosa que estoy. Y no sé, siento que vienen cosas increíbles. Así que, todos súper pendientes de panda aventurero, porque, como dijo Ayo, se vienen cosas mejores. Oigan, no saben lo que extrañaba grabar video y reacciones. Yo antes hacía un montón y tenía mucho, mucho rato que no hacía. Pero bueno, por aquí James y yo. Les vamos a dar 5 segundos para que se suscriban a este canal, si todavía no estás suscrito. Así que, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yay! Bienvenido o bienvenida a este canal. Así que está súper pendiente, porque pronto, pronto vienen muchos, muchos videos nuevos. Y espero que les haya gustado mucho esta video reacción. Y estén muy, muy, muy pendientes, porque el día de esa grabación, de ese rose, grabé algo, unas cositas tras cámaras que ustedes no han visto. Y además, una pequeña bronquita que salió espectacular. Así que, súper, súper, súper pendientes, porque ese video es el próximo que se publica. Así que, activen sus notificaciones para que no se pierdan. Mis Mendes, eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte a este canal, darle like y compartir este video con todo el fandom de Mendes de corazón, para que no se pierdan de este y los videos que vienen. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Bye!